Luego del paso de la tormenta tropical JANA por la entidad, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de emergencia por lluvia severa para 41 municipios de Nuevo León y por el cual se podrá acceder a los recursos del Fondo para Atención de Emergencias. Entre los municipios de la zona metropolitana de Monterrey, que contempla la Secretaría, se encuentran Monterrey, Apodaca, San Nicolás, San Pedro, Guadalupe, Escobedo y Santa Catarina, cuyos daños por lluvia severa causarán inundaciones fluviales en distintas zonas del estado. De igual forma, el documento no menciona la cantidad que será otorgada a cada uno. Sin embargo, la declaratoria de emergencia menciona que la determinación de los apoyos a otorgar se hará en los términos de los lineamientos y con base en las necesidades prioritarias e inmediatas de la población.